¡Suscríbete al canal! 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 García y Chupopterú. Bien, y te quedan 29 segundos un mundo para la más fácil. O sea que esto ya está, es pan comido, Lenny. Dos supuestos, helicóptero o afaníptero. ¿Cuál es tiempo? Rajoy y Aguirre salieron ilesos de un accidente en uno de estos cuando salían de una plaza de toros. Helicóptero. En helicóptero, en 2005, en Móstoles. 430, Lenny, macho. Vamos. Lenny es de La Real, el público de Leibar, pero han hecho ahí un buen pool ahora. Iria, guapísima, ¿cómo estamos? Bueno, aquí, bien, un poco nerviosa, pero bien. ¿Un poco nerviosa? Sí, un poco. Qué no, mujer, vas a ver qué bien te desenvuelve. En este momento te vamos a conocer un poquito más. ¿Quieres verlo o no? Lo vamos a ver igual. Sí. Bien, vamos. Pues me llamo Iria, tengo 27 años y nada, he estudiado una licenciatura en psicología y acabo de terminar un máster y ahora pues me dedico a buscar trabajo o a rezar para que haya trabajo en algún sitio. Sí, nací en Cádiz, lo que pasa es que me he criado aquí porque mis padres vivían en Cádiz cuando yo nací, pero a los dos años y medio, así, más o menos, nos vienen por aquí. Sí, pero mucho acento gaditano no tienes, Iria. No, no, no. Creo que no tengo mucho de gaditana. ¿Tus agitas son de ahí o es que vivían ahí? No, vivían allí, vivían allí. Bueno, pues nada, un saludo a Cádiz que no estarán bien de edad. Sí. Iria, al lío, vamos a ver las opciones. Suerte. Y a ver, ¿de qué va esto? Atenta. Pequeño tío, reina madre, superprimo, gran diosa madre o gran hermano. Bueno, ¿te suena esto algo? Un poquito de todo ahí. Sí, hay una mezcla. Pues vamos allá. Tiene 60 segundos, el tiempo comienza a correr ya. Tiempo. Así se conocía a Ast, diosa egipcia de la maternidad y el nacimiento. Grandiosa madre. Grandiosa madre, bien. Bueno, sumas 40, eliminas un supuesto, no se puede empezar mejor, has consumido solo 8 segundos. Tiempo. Era el nombre del caballo de Pipi, calzas largas. ¿Tú no habías nacido? Pipi, Pipi, Pipi... Pequeño tío. Pequeño tío. Pipi lo para los niños hoy. Pipi Langström, 44 segundos, vamos a por dos más. Tiempo. Así se le dice al incauto que se deja engañar mucho. Súperprimo. ¡Claro! ¡Es un súper primo! Bueno, pues son muy diferentes, yo creo que esto ya está chupado. Reina madre o gran hermano. Quedan 40 segundos, no te precipites. Sería absurdo. Tiempo. Título que obtiene una reina consorte viuda cuyo hijo o hija es el monarca reinante. Reina madre. ¡Claro! Reina madre. 430, iría. ¿Cómo ha venido la peña, lunes? Han dicho, ¿cuánto hay de bote? ¡Pa, pa, pa, pa! Han estado toda la noche estudiando. Y llegamos a Osquich. ¿Qué tal estamos, Osquich? Osondó. Bien, ¿de dónde me vienes tú? Yo vengo de Herandio. Pues, ¡ay, Herandio! Como nuestro director Iñaki, como Che, maulos de Herandio, ¿cómo sois? Ya me los conozco yo ya. Sí, solo no hacer mucho público de Herandio, mandamos un saludo fuerte, que la república independiente, ¿no? Sois terribles. Socialista, bolivariana. Bolivariana y socialista. Bien, ¿para qué preguntaré llorada? Mejor veamos el vídeo, por Dios, Pachi. Bueno, soy Osquich González, soy estudiante de periodismo, en segundo, y bueno, me gustaría venir a concursar porque a ganar un poco de dinerito a echarle unas risas. Me gusta mucho el concurso, me gusta mucho la música, entonces me gustaría comprar una guitarra nueva y ayudar a la familia también, que estas navidades y la crisis y todo, pues, está cedida la cosa. Está la cosa fastidiada y por eso tú estudias este periodismo, ¿eh? Que... Ah, sí que está complicado, pero me gusta, pero yo arizo contigo como compañero. Pero yo no entiendo para qué quieres una guitarra si lo tuyo es el acordeón. También, bueno, soy de todo, yo soy polivalente. Porque eso del acordeón que me han hecho a mí, ¿qué es? Que estás en la... Toco en la orquesta de acordeones de Herandio, toco. Ostras, tenéis hasta orquesta de acordeones en Herandio. Únicamente de acordeones. Tiene de todo. Bueno, a ver si tienes suerte ahora y, bueno, los conocimientos sobre el tema que te toca. Esto ya es la lotería, vamos a verlo. ¿Cómo te has quedado? Muerta. Muerta, te has quedado muerta, ¿no? Bueno, venga, vamos a darle a la tabla. Tiempo es un concepto filosófico que defiende que todos nacemos sin conocimiento, el cual hay que adquirir durante la vida. Tabula rasa. Tabula rasa, y lo dice en latín. Lo dice en latín el Herandio. ¡Qué maquinón! Bueno, 52 segundos te quedan, ¿eh? Vamos a por 30. Tiempo. Placa de cobre consagrada a la diosa egipcia Isis. La isiaca. La tabla isiaca, porque Isis es el nombre griego de Ast, la gran diosa madre. ¡Jo! Lo que se aprende aquí, chavales, ¿eh? 46 segundos. Luego no servirá seguramente para nada, pero se aprende. Vamos a por 20. Tiempo es un parque nacional situado en Castilla-La Mancha. La de Daimiel. Tablas de Daimiel, sí, no dudes, no dudes. Bueno, pero ¿qué pasa hoy? Esta gente ha traído chuletas. Vamos a por 10. 40 segundos para completar el panel. Tiempo. Con una de estas tal vez podríamos reunir a la duquesa de Alba, Jesús Gil y Amelie Borrón. La ouija. ¡La ouija! ¡Bien! ¡430 también el tío! Estamos que lo tiramos, Yanire, ¿eh? ¿Cómo ha venido la peña? Un poquito de miedo ya. No, ni miedo ni nada. ¿Has visto el nivel que hay? Pues tú no vas a ser menos. Y vamos a conocerte a través del siguiente vídeo. Pues soy Yanire Uriarte, tengo 32 años y ahora mismo ejerzo, aunque estoy en el paro, de técnico de emergencias sanitarias, o sea, soy sanitaria en las ambulancias, trabajo en las ambulancias. Mis aficiones son ir con el perro, un poco la lectura, ver la tele un poco, pero más de series y eso. ¿Quién es venir a concursar? ¿A qué? Ah, pues no, porque el formato de programa me gusta y son programas que suelo ver. Muy bien, Yanire, pues vamos a aparcar de momento la ambulancia, ¿eh? Vamos, aparcada. Y vamos al lío. Te lanzo ya las opciones. Juguete, chisguete, ojete, droguete y hurguete. En fin, quiero acordarme en este momento, como casi siempre de nuestros queridos guionistas, de gente simpática. Me ha tocado a mí. Bien, pues yo no puedo quitar la vista del tres. Bien, vayamos a los 60 segundos de tiempo que comienzan ya. Tiempo. Es un tipo de tela, Yanire. Un tipo de tela. Piénsalo bien, no te precipites. Un tipo de tela. Juguete, chisguete, ojete. ¿Cuál? Urguete. No. No es. Primer fallo de la tarde, así que les ha salido un no aquí a los chavales de Vibar. Joder. Quedan 46 segundos. Todavía puedes acertar tres, que te pondrían muy bien, ¿eh? O sea que no te dejes influenciar por este fallo. Venga, va. Tiempo. Trago o corta cantidad de vino que se bebe. A eso se le llama corta cantidad de vino, un trago, de... Chisguete. Chisguete, bien. Bien. Vamos a por la de 20 y no has consumido ni la mitad del tiempo. Te quedan 36 segundos, ¿vale? Tiempo. Composición musical o pieza teatral, breve y ligera. Urguete. No. No. Difícil, ¿eh? Luego te lo diré. Sí, sí. Pero sí, la verdad es que era difícil. Pero esta no... O sí, no sé, vamos a ver. Te quedan 24 segundos. Yo creo que esta la sacas. Pero piénsala, piénsala. De verdad, Yanire. Y la última, tiempo. Persona que hurga o averigua lo escondido y secreto. Persona que hurga. Juguete. No. No, 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 no. Bueno, te aclaro que el tipo de tela era droguete, la que valía 40. Que la composición musical o pieza teatral, breve, era juguete. Difícil eso, la verdad. Pero esta era más fácil. Y la persona que hurga, hurguete y no juguete, 360. Bueno, ánimo, Yanire. Caíto, has dicho, bueno, menos mal que alguien falle aquí, porque si no es toquería, ¿no? Ya verás yo. Madre mía. Bueno, vamos a conocerte un poquito más. Me has caído bien nada más verte. Digo, este Caíto es un tío majo. Mírale, mírale. El nombre de pila mío es Claudio Apidio López, bueno, el más conocido como Caíto, en todos los sitios me conocen como Caíto. Soy de Deusto de toda la vida, pero ahora fincao en Corriff. Llevo tres años en Corriff. Me dedico al reparto de prensa. Y nada, pues vengo a ver si puedo concursar en este concurso, valga la redundancia, pues para pasar un poquito de rato, conocer más gente, que me gusta mucho, y todo el tema ese de los entresijos de las televisiones, que me ha gustado. Bien, Caíto, o sea que tú también, en un momento dado, podrías repartir el programa por casa a casa, ¿no? Tú lo has dicho. Vamos, hola, ya abre la puerta y dices, oye, Caíto, toma, la trápame si puede de mañana. Bueno, ¿preparado para conocer los entresijos? Venga, va. Venga, de momento lo que te toca es... Esto va de localidades vascas. Victoria Gasteis, Bermeo, Durango, Donosti o Bilbao. Bueno, vamos allá. Tiempo. ¿Dónde se celebró la pasada edición del festival Calera Rock? Calera Rock. ¿Dónde pudo ser Caíto? ¿Gasteis? ¡No! Luego te lo digo, pero no fue en Castéis, por tanto se mantienen los cinco supuestos, pero mucho tiempo para jugar, 48 segundos. Tiempo. ¿Dónde nació el escultor y pintor Néstor Basterrechea? Donosti. ¡No! ¡No! Bueno, importante acertar esta, que vale 20. Te queda mucho tiempo. El problema no es el tiempo, hay que acertarla. Tiempo. ¿Qué localidad ha obtenido la Capitalidad Europea de la Cultura 2016? Donosti. Donosti, sí, claro. Junto a Breslau, la localidad polaca. Yo he estado en Breslau, fíjate qué cosas. Bueno, luego lo cuento. Te quedan 33 segundos para contestar una más bien, que vale 10. Entre Vitoria, Bermeo, Durango y Bilbao. Tiempo. ¿Qué localidad fue elegida Capital Gastronómica en el 2014? Capital Gastronómica. Vitoria, Bermeo, Durango o Bilbao. Durango. ¡No! Te quedaba tiempo, pero si no la sabías tampoco, ya apurar más tenía mucho sentido. Te la jugaste y no salió. El Cadera Rock es lo que se celebró en Durango en su última edición. Baste Rechea, nació en Bermeo. Y era Vitoria Gasteiz, la capital gastronómica. Decía capital, capital. Fijaros bien en el enunciado. Bueno, 350, Caíto. Ahora estás un poquito en riesgo en función de lo que suceda con Irache. ¿Qué tal estamos, Irache? Muy bien. Bien, sonriente, animada. Mucho. ¿Quieres que veamos tu vídeo? Vale. Vale, venga, sí me gusta. A por él. Me llamo Irache, tengo 39 años y soy administrativa. Me gustan muchos los concursos y, bueno, pues me apetecía poder participar en este. Y, bueno, pues un poco por eso estoy aquí. Cada mes estoy muy apretada y voy estirando, voy estirando. Y tengo la suerte, soy la afortunada que llega a fin de mes. Pero, pues hombre, podía llegar un poquito más tranquila y darme algún homenaje más, alguna cosa así. Irache, ya no somos ciudadanos, somos supervivientes. Más o menos. Nos ha tocado vivir una etapa. Porque ya hemos salvado enero, fíjate tú, eso ya es el máster del universo. Ya estamos en febrero. Ya está, ya la cosa está lúcido. Ya pasó, ya. Venga, vamos con lo tuyo, que va de esto, atenta. Albino, Luciani, Lorenzo, Ariello, Filippo Neviani, Mamertruizzi y Francesco Dotti. Todos rusos, ¿eh? Todos rusos. Bueno, ¿qué tal Italia? ¿Te gusta Italia? Sí, muchísimo. Más vale, más vale porque esto va de italianos. Tiempo, es el personaje interpretado por Robert De Niro en una historia del Bronx, en la película, que además dirigió Robert De Niro. Debutó como director en esa peli. Albino Luciani. No, no, eso sí, la pronunciación impecable, Leirán, Alvino Luciani, pero no era. Se mantienen los cinco supuestos. Por treinta. Tiempo. Era el nombre secular del papa Juan Pablo I. Su nombre secular. Antes de acceder al papado. Albino Luciani. Albino Luciani. O sea, que tú le pones lo mismo el nombre al papa que al gáster, ¿eh? Alguno de los dos tenía que ser. Uno de los dos es. O es el papa o es Robert De Niro. Era el papa, era el papa. Te quedan cuatro para dos preguntas y treinta y ocho segundos. Tiempo. Tiene una canción en la que asegura que Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Filippo Nebiani. Filippo Nebiani, conocido como Nick. Muy bien. Muy bien. Lo de Nick puede ser fácil, pero saber que era Filippo Nebiani su verdadero nombre, ¿ha sido churro o ha sido...? Sabía que se llamaba Filippo, el apellido de Niguea. Pues sabe, claro, pues ya está. Y te quedan Lorenzo, Mamerto y Francesco, con sus respectivos apellidos. Uno de ellos será el siguiente. Te quedan veintinueve segundos. Tiempo. Es un futbolista que recientemente celebró un gol sacándose un selfie. Qué grande. Sacándose un selfie celebró un gol el tío. Te queda tiempo. Piensa un futbolista famosísimo. Vamos, si no te gusta el fútbol la cosa se complica. Francesco Totti. Francesco Totti. Masi. Masi. Era humano. Bueno, el personaje que interpretaba Robert De Niro era Lorenzo Anillo. Y bueno, y lo demás muy bien, 390 iraches. Esto significa, si para ir a mala noticia, es que uno de vosotros... Sí. Sí, lo está haciendo. Ha hecho un gesto muy significativo él. Caíto, no pasa nada. Mañana te esperamos. Bueno, bueno, bueno. La fase de la estrategia está en Osquitz, Lenny e Iria en cabeza. Los que arrancaron. Ha cambiado el orden en los atriles porque también se suman la cantidad de aciertos de la primera fase. Pero eso es irrelevante. Lo importante es que ahora elijáis bien el rival y luego ya veremos qué tema le podéis lanzar. Osquitz, tú rompes el fuego, mira el ranking. Como decía, estás junto a Lenny e Iria en cabeza. Irache y Yanire por detrás. Pues... Yanire. A Yanire, del primero a la última intentando abrir brecha. Es una forma de jugar. Vamos a ver los temas. Atentos los dos, que os incumbe. Los temas de hoy. Montes, números, magos, espanglis y bombos, bombones y bombines. ¿Dónde crees que le puedes pillar a Yanire? ¿Con qué? ¿Con? Montes. Montes. Y Yanire, ¿te gusta el monte? Vale, parece que lo has pillado. Sí, un poco. Eso no tiene nada que ver con lo que luego pueda ser el enunciado de las preguntas, Yanire. O sea que atenta, tranquila y a jugar. Tiempo. Termina el proverbio chino. Hay que subir la montaña como un viejo para llegar como un... Niño. No, casi. Como un niño un poquito más grande, como un joven, dicen los chinos. Bueno, estaba bien tirada. Quedan 54 segundos. Y vamos a por la siguiente. Tranquila que hay tiempo. Vamos allá. Tiempo. Entre qué dos países se encuentra el monte Everest. Entre qué dos países. Yanire. Me quedan 46 segundos todavía. Dos países. Everest. ¿Entre qué dos países se encuentra el Everest? Tema Montes. Mira, entre Francia y España. No. ¡Hala! Yanire. ¡Hala, Yanire! ¡Hala, Yanire! ¡Hala, Yanire! ¡Hala, Yanire! Si se lo digo a Juanito Garzabas, se ahorra un pastón en aviones con eso, ¿eh? Dice, ostras, que está el Everest aquí. Venga, que son los nervios. Son China y Nepal. Te quedan 30 segundos para la tercera sobre montes. Tiempo. ¿En qué parte de un monte es típico encontrar buzones? ¿En qué parte de un monte es típico encontrar buzones? ¿Qué preguntas? Tú piensa en la parte de un monte. No hay muchas partes. ¿Qué partes tiene un monte? Y elige una. Te quedan 14 segundos. En la falda. ¡No! Más fácil. Te ha pasado como con lo de los niños. Te has quedado ahí. No, en la cumbre. En la cumbre o en la cima. Y eso le ha venido de cine a Osquich, que ha engordado su marcador. ¿Y de qué manera? Es el turno de Lenny. Lenny, mira el ranking primero, que siempre te ayudará un poco. Ahora Osquich, lógicamente, se ha disparado. Pero tú estás ahí. Estás de cine. A ver. Ayanire. Ayanire. Oyanire, que van a por ti. Tranquilidad y buenos alimentos. Vamos a recordar los temas que quedan. Hemos eliminado montes. Entonces, vamos a ver los temas que quedan. Son números, magos, spanglish y bombos, bombones y bombines. Lenny. Bombos, bombones y bombines. ¡Ay! Sabía que ibas a decir ese. Porque suena un poquito. No, venga, vamos con el lío. Yanire, aquí hay de todo. Bombos, bombines, bombones. Venga. Tiempo. ¿A quién pertenecían un bastón y un bombín que recientemente se subastaron por 62.500 dólares en Los Ángeles? Para gastarse tanto dinero, tendrían que ser un bastón y un bombín muy famosos. Chao Chaplin. ¡Ah, Chao Chaplin! Bien, venga, ánimo. Claro. El bastón y el bombín más famoso del mundo. Quedan 48 segundos. Tiempo. ¿El fichaje de qué jugador anunció el Atlético de Madrid a bombo y platillo durante las pasadas navidades? A bombo y platillo. Fernando Torres. ¡Fernando Torres! ¡Bien! Bueno, bueno. Le salía el niño. Bueno, se recupera Yanire, que lo estaba pasando mal. Y te queda una pregunta y 38 segundos del tema bombos, bombones y bombines. Tiempo. Miliki, Gaby, Fofó y Fofito eran los payasos de la tele. Dos llevaban bombín y uno gorra. ¿Quiénes llevaban bombín? A pensar. Tienes medio minuto para no precipitar. ¿Quiénes llevaban el bombín? Eran dos. Dos. Miliki y Fofito. ¡No! No, el padre y el hijo. Fofó y en su homenaje, Fofito. Los dos grandísimos llevaban bombín como grandísimo era Miliki y Gaby. Bueno, bueno. Por lo menos ha ido mejor la cosa. Y ahora es el turno de Iria. Iria, vamos a recordarte el ranking. Tú estás... Bueno, en este momento estarías en las semifinales, pero... Cuidadín, ¿eh? Cuidadín. Ahora vamos a recordarte los temas. Pero primero dime de esos rivales a quién eliges. Es que lo siento mucho, pero a Yanire. ¡A Yanire! Bueno, pues nada, Yanire. Es lo que toca, ¿eh? Así, sin anestesia, el lunes. Otro día me tomaré la romancha. Bueno. Vamos a recordar ahora los temas, Iria. Son... Ahí los tienes. Números, magos y espanglis. ¿Cuál le lanzas a Yanire? Que ha estado mal en Montes, pero mucho mejor en lo de bombos y bombín. Pues... Números. ¿Números? Bueno. ¿Qué tal vamos de números, Yanire? Bien. Vamos a ver. Vale. Pues suerte. Tiempo. ¿Qué cantante canadiense es el autor del tema Summer of 69? Cantante canadiense. Summer of 69. 45 segundos. Olvídate de lo mal que canto. Concéntrate en decirme un cantante canadiense. Ni idea. Te he hecho un Sergio Dalma canadiense, pero no... Pink Floyd, yo qué sé. ¡No! Paramos el tiempo. Paramos el tiempo. Es Brian Adams. Ay, mira. 33 segundos. Tema números. Y vamos a por la segunda. Tiempo. ¿Qué resultado obtienes sumando los valores de todos los números del teclado de un teléfono? Piénsala. Si sumas todos los números del teclado del teléfono, vete sumando. Yo te recordaré el tiempo que te queda. Ahora mismo todavía 20 segundos. Resérvate algunos segundos para la última pregunta. Te quedan 13, 12... ¿40? ¡No! ¡No! La mala noticia es que no era eso. Eran 45. Y la buena que te quedan aún 9 segundos y que tienes tiempo para responderme a... Tiempo. Debido a su superstición, ¿cuántos mundiales de motociclismo dice haber ganado Ángel Nieto? 12 más 1. ¡12 más 1! ¡Muy bien! No quiere nombrar el trefo ni en pintura. Bueno. Bueno, hemos salvado los muebles. Y llega el turno de Irache. Irache. Al oro con el marcador, con el ranking, para ver si estás en peligro o no. Y, hombre, en peligro si estás. Sí, estoy, estoy. Sí, estás. Tienes un colchón todavía, ¿eh? De 90 con relación a Yanine, a la que le está cayendo todo. Pero que ella va a elegir la última. Ojito con eso. Bueno, ¿qué me dices? Pues... Iría. Ah, por Iría. Cambia el juego. Bueno, ¿quieres meter a alguien más en el lío? Y, bueno, es que Iría todavía hay con 4.30. Si fallas, te metes en el lío. Dos temas nos quedan. Irache, uno para Iría. Elíjelo. Magos o Spanglish. ¿Cuál le lanzas? Magos. Magos. Iría. Con esa carita. ¿Te gusta la magia? Bueno, a ver, ahora te lo diré. Vale, pues suerte, hay un minuto. Tiempo. ¿Qué mago hizo desaparecer la Estatua de la Libertad en uno de sus trucos más famosos? David Copperfield. David Copperfield. Luego la devolvió, ¿eh? Luego la devolvió, porque si no, quieras que no era un lío. Te quedan 53 segundos. Tiempo. ¿En qué escuela de magos estudió Harry Potter? En Hogwarts. En Hogwarts, claro que sí. Iría, es que ya te lo sabías, vamos. Si tienes tú un look de personaje de Harry Potter, parece una amiga, te digo yo. Sí, Hermión, Hermión, pareces Hermión. Bueno, en el Hogwarts de magia y hechicería. ¿Te queda mucho tiempo? Sí. 48 segundos. Tiempo. ¿Junto a qué cantante presentó Juan Tamariz en los 90 el programa Chantatachán? Es verdad que no habías nacido, piensa en cantantes de los 90. Yo era muy joven cuando eso... Cantantes de los 90. Y bueno, pues juegatela, te queda mucho tiempo para decir un nombre que pegue en un programa de magia con Tamariz, a ver quién podría ser. Hombre, difícil, siendo tan jovencita, que no te puedas acordar, es normal. ¿Qué voy a decir? Loquillo, ni idea. Bueno, bueno, pues había que jugarla, no está mal, siempre hay. Si no tenías nada que perder, diciendo loquillo, era Alaska. Alaska, con Juan Tamariz presentaba ese programa. Bueno, te quedas en 430 y sube un poco el marcador de irache, que le viene muy bien, porque ahora la que eliges es Yanire. O sea que vamos a ver por última vez el ranking, para saber quién no va a estar en las semifinales Yanire, ahora serías tú, pero todavía dependes de ti misma y de lo que haga el rival al que se la lances. Siento no mucho, voy a ir a irache. Es que está claro, no puedes hacer otra cosa, no puedes hacer otra cosa. Bueno, queda un tema, lo que no puedes es elegirlo, lógicamente. Y el tema, le guste o no a irache, es Spanglish. Vamos. ¿Ok? ¿Do you want que te haga la pregunta, chica? No me queda otra. Vamos, vamos con el Spangly. Tiempo. ¿Qué plato típico al Spanish cuenta Ana Obregón que le preparó Steven Spielberg en su casa de Malibú? Una paella. ¡Una paella le preparó a Spielberg! O sea... O sea, se chupaban los dedos, Steven, ¿sabes? Bueno. Tiempo. ¿Quién canta y sobre todo baila muy enérgicamente el temazo Living la Vida Loca? Ricky Martin. ¡Requemarte! Y ya pa' lucirte, irache, pa' lucirte, piénsala que me gusta mucho esta respuesta, ¿eh? Tiempo. ¿Qué te tomarías con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella Inde Plaza Mayor? ¿Qué te tomarías con Ana Botella Inde Plaza Mayor? Relaxing cup of coffee con leche. Relaxing cup of coffee con leche. Bueno, lo has bordado, irache. Se te da muy bien el Spanglish y por tanto está claro, vamos a repasar el ranking, pero está clarísimo que era una guerra ya entre Yanire e irache. Irache se ha salido. Y Yanire, pues mañana te esperamos aquí, ¿vale? Venga. Venga, no duro. ¡No duro! Ahí estamos en las semifinales. Osquiz e Iria frente a Irache y Lenny. Bueno, parejas mixtas como la ensalada me voy a comer luego viendo el Teleberry. Aunque la verdad es que está todavía el invierno, yo me comería algo de Lenny un poquito más consistente. Una pareja muy joven y otra pareja muy joven también. ¡Epa! ¡Ay, cuidado! Bueno, bueno, bueno. Oye, cada uno dona lo que le da la gana. Chicos, cinco respuestas a la escalera, ¿vale? Suerte a los cuatro. Primero comienzo con vosotros, opciones. Blanca o roja, va de colores. 15 segundos, hablarlo, comentarlo y llegáis a una solución. Ojalá la acertada. Tiempo. ¿De qué color es la estrella que luce el Capitán América en su pecho y en el escudo? Pensad un poco en el cómic, en la peli. Sí. No estoy segura. Hay que pulsar. Y pulsáis blanca. La cara de Iria lo dice. Yo creo que igual era... ¡Blanca, bien! ¡Oi, Capitán América! Yo era más de Spiderman, pero bueno. Más conocido como Spiderman, pero bueno, uno hacía lo que podía con el inglés en aquellos tiempos. Spiderman. A ver vosotros, opciones. Blanco o rojo. Seguimos con los colores. Tiempo. ¿Qué color del arco iris aparece siempre en el borde exterior superior? Tío, pensar en el arco iris. Yo creo que no. Tiene que ser rojo. Tiene que ser rojo. Tiene que ser rojo. Tiene que ser rojo. Cuatro. Rojo tú. Hay que pulsar. Pulsó Lenny. La blanca no hay. Casi lo rompes. Bien, el rojo. Ahí, vamos. Bueno, chicos, opciones. Cinco o siete. Uy, esta pregunta yo creo que te tienes que dejar llevar, Osquitz, ¿eh? A ver, a ver. No, no, porque es que coincide con otra cosa de antes. Tiempo. ¿Cuántos libros tiene la saga literaria de Harry Potter? Siete. Seguro. Sí, sí. Es que está... Yo te digo que esta es la de Harry. Sí, siete. Es Sermión que ha venido aquí. Atrápame. Bueno, chicos, vamos a ver lo vuestro de qué va. Cuatro o cinco. Bueno. Esta, yo creo que Lenny igual te va. Tiempo. ¿Cuántas temporadas tiene la serie de televisión Breaking Bad? Breaking Bad. No, ni idea. Ni idea. Cuatro, cinco, cinco. Cinco. No sé si... Pulsar ya. Yo no sé. Pulsáis. Pico. Lo cancho tú. Y hemos adoptado. A mí que me cuentas, ¿no le di? Pues que no he visto. Yo tampoco. No sé si sería yo. Pues cinco. Sí. Breaking Bad. Ya he dicho cuando estaba. Breaking Bad. Mucha suerte. Se ha estrenado una precuela esta semana. Qué cosas. Breaking Bad. Muy buena. Buenísima. Ladies and gentlemen, vamos allá. Hombre, el vivo muerto. El vivo muerto. Se llevan las manos a la cabeza. Tiempo. A día de hoy, Lou Reed está... Se murió hace poco, creo. Creo que está muerto, sí. Bueno, sea hace poco o hace mucho, eso ya es irreversible. ¿Qué quiere decir? No tiene vuelta atrás, no. ¿Muerto? Muerto, sí. El gigante del rock. En octubre del 2013 fallecía Lou Reed. Chicos, opciones. A Coruña, a Coruña, a Coruña, a Coruña, a Coruña, a Coruña o a Coruña. Tiempo. ¿En qué provincia se encuentra Ferrol? Es fácil, calma. A Coruña, a Coruña, a Coruña, a Coruña, a Coruña, a Coruña. Sí, a Coruña, a Coruña. Bueno, vamos a ver el marcador. Vamos a ver el marcador, a ver cómo está la situación. Empate a tres. Bueno, qué máquinas, qué máquinas. Voy con vosotros. Opciones. Zaragoza, Palma de Mallorca. ¿Vale? Seguimos en Andalucía. Zaragoza, Palma de Mallorca. A pensar. Tiempo. ¿Qué ciudad no tiene metro? No tiene metro. Palma de Mallorca tiene más sentido que no tenga metro. No lo sé. Hombre, eso díselo a los habitantes de Palma de Mallorca. Sí, pobre pitosa. Porque sí tiene. Sí, esta era de caer, porque puedes pensar que Zaragoza lo tenía y no. Y no, es Palma. ¿Habéis palmado esta? Chicos, buena oportunidad de poneros en cabeza cerquita de la escalera con el vivo o muerto para Irache y Leni. Tiempo. A día de hoy, el diseñador de moda, Valentino. ¿Está vivo o muerto? Valentino. Valentino, diseñador de moda. Cinco segundos. Hay que pulsar, hay que pulsar. Vivo. Vivo por los pelos. ¿Habéis pulsado a un segundo y medio? Sí. Y Leni está diciendo, yo creo que... Me suena vivo, pero no estoy seguro. ¿Te suena vivo? Tú sabes. Yo lo hubiese matado. Y a él también está vivo, Valentino. Yo lo hubiese matado. Yo lo hubiese matado. Lo hubiese matado vivo. Valentino, tú ahí en Milán no lo sabes, pero has estado al borr de palmar. Además, de verdad. Bueno, chicos, hay que hacer tarista, porque si no, ya la cosa se complica mucho. Venga. 70-80 ¿Qué será? ¿De décadas? En fin, no lo sé Pues hay tiempo ¿En qué década se comercializó el post-it? O post-it El post-it de toda la vida Es el que usamos tanto No sé Los 80, venga Que acaba el tiempo en los 80 El post-it, ¿sí? No lo sé 50% Tanto tiempo ya Pero claro, los 70 era demasiado Sí, en los 80 el post-it Bueno, bueno Ellos siguen en la pelea Pero vosotros dependéis de vosotros ¿Sabéis lo que pasa ahora, no? Si acertáis Ahí, a jugar la final Bueno, opciones Cuatro o seis Seguimos jugando con números Tiempo ¿Cuántos años llevamos utilizando el WhatsApp? Aquí todos los chavales de Ibar del Público Tienen el WhatsApp ya desgastado Cuatro ¿Cuántos años llevamos con el WhatsApp? Se acaba el tiempo Cuatro Seis me pasa mucho Cuatro Eso es que lo usáis mucho Y creéis que no, pues es más tiempo Seis La aplicación comenzó a funcionar en enero de 2009 Unos más tarde El WhatsApp Llego meses Entonces no me suena Y encima, oye, no, es que así saben que te lo leen Ahora saben que no les has hecho caso Que no les has contestado ¡Joder, qué estrés! Bueno, chicos Opciones Vamos allá Jafar Y Skar Esto suena, ¿no? Ernie, ¿te suena o no te suena? Sí, me suena, me suena Que sí, que os suena Tiempo En el Rey León, ¿cómo se llama el tío de Simba? Skar Skar, ¿no? Sí Os habéis visto el Rey León, ¿eh? Varias veces Varias veces Skar, sí Muy bien Jafar Era el malo de Aladín Jafar Yo hice una B de Jafar Sí, hice una B de Jafar En Telecinco, además Te pega, te pega Uno tiene un pasado que trata de ocultar Pero es imposible Chicos, hay que acertar Hay que acertar Porque si no ya La cosa se complica Opciones Villa arriba y Villa abajo Villa grande y Villa pequeña ¿Os suena esto de algo? A mí sí ¿Te suena? Bueno, pues te juegas la final Tiempo Localidades ficticias Creadas en los 90 Para los anuncios de un detergente El Fairo El Fairo Es que he visto el anuncio Cuando he oído los nombres He visto el anuncio Las mesas El anuncio del Fairo Era en Villa arriba Y Villa abajo Si te haces la pregunta He visto las mesas Que eran tres cosas Y una por Muy bien Seguimos Voy con vosotros Opciones A ver Villa arriba Ah, y estos dicen yo Pero esto yo los 90 Caro ¿Os ha pasado antes? Bueno, a ver, a ver A ver Bueno, a ver Seguimos con las localidades Tiempo ¿Qué pueblo limpiaba Toda la paellera Con una sola gota De detergente En el anuncio del Fairo Villabajo igual No, el Vila Chileny Se las abría No, el Vila Chileny se las abría No, el Vila arriba No, el Vila arriba Que abajo Entonces los que limpian Jugaronla, jugaronla ya Villa arriba Rápido Vila arriba, ¿no? Como más subidón da Sí, ¿no? Sí, que era lo positivo ¿Vila arriba? Pues sí, pues sí Pues Vila arriba Joder, lo que da de ser una gota de detergente Bueno, tenéis que acertar Os han dado la vuelta a la tortilla Venga, opciones Luxemburgo e Inglaterra Luxemburgo e Inglaterra A lado de Villa arriba A lado, a lado Tiempo ¿Qué país está más al norte? Más al norte Hay que pensar, visualizar el mapa ¿Inglaterra? Sí, Inglaterra ¿Inglaterra? Más arriba ¿Vila arriba? Inglaterra Sí, Lenny Inglaterra Sí, Leni A veces te parece Bueno, hay pelea, ¿eh? Hay pelea Veamos las opciones Blanca o negra Tiempo ¿De qué color es la piel del oso polar? Blanca, ¿no? El pelo, blanco Blanca, ¿no? El oso polar Seis segundos Blanca Blanca Blanca, el oso polar Lo estás viendo, ¿verdad? Tan blanquito Su piel Sí Su piel Lo que está debajo del pelo Es negra Es negra Es negra la piel La piel del oso polar Es negra Parecía imposible Pero han fallado Es la tensión del momento, chicos Vaya semifinal emocionante Eso sí Ahora Como falléis ¿Eh? Pero Os jugáis El pase a la escalera Con Veamos con qué Con el Real Madrid Y el Barcelona Real Madrid Y Barcelona Tú eres futbolero, Leni, ¿no? Está El tío está seguro Lo que no sabemos Es si será de fútbol Tranquilo Tiempo Pues no ¿En qué equipo coincidieron Juanma López, Iturriaga Y Fernando Romay? Porque este baloncesto Es Real Madrid Y Iturriaga y Romay Jugaron en el Madrid Tan cierto como Que vosotros Soy la finalista Osquich e Iria Lo habéis hecho de cine De cine O sea, se han jugado de maravilla Y mañana os espero aquí, ¿eh? Un aplauso para ellos Muy buenos Bueno, la primera gran final de la semana Vaya semifinal que hemos tenido Y ya tenemos aquí a los finalistas Que se lo han currado Leni, nuestro barman de Vergara Y la hacha administrativa de Bilbao ¿No? Bueno, pues chicos, ya lo sabéis Cinco respuestas Pensarlas Y al final de la escalera Os aguarda el premio de los mil euros Porque aquí comienza la gran final De Atrápame si puedes Comenzamos por Mirache Las primeras preguntas muchas veces son De pensar un poquito ¿Eh? Porque suelen ser fáciles Venga ¿De qué parte del cerdo Se obtiene el jamón? Mirache De la pata De la pata O pierna trasera Claro Y si la pata es negra Ya ni te cuento Armamos un homenaje ahí Leni Vamos allá ¿Cuál es la octava letra Del abecedario Latino? Cuéntalas Con calma La H La H La H Bien Muy bien De la H A la H Joder Vaya verso ¿En qué ciudad Se encuentra la catedral De Notre Dame? En París En París Notre Dame Bueno Las primeras son de pensar De tranquilidad Vamos Len ¿Cuál es el símbolo Del elemento químico Denominado hidrógeno? La H La H Él insiste La H H H Como Lenio Herrera Que le entró ahora antiguo Y la H Con H Con H Tú con TX Vamos Según la Real Academia Bastón de alpinista Con contera puntiaguda de hierro En un extremo Y una especie de piocha En el otro La definición es compleja Pero la respuesta no Es un bastón de alpinista Tiene una contera puntiaguda de hierro En un extremo Y una especie de piocha En el otro A eso se le llama Típico bastón del alpinista Definido así por la Real Academia Es un Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Nada? Ni idea Cuando te lo diga te va a sonar Un piolet ¿No? Piolet Piqueta Pero piolet yo creo que es el término Más popular Más conocido Sigues por los 500 Pero Lenny Es tu ocasión De llevarte a Vergarao ya De entrada a los 1000 euros Y mira, esta es de fútbol Bien, bien Tú eres hincha de la Real, ¿no? Sí Pues atento ¿Contra qué equipo Ha disputado el Athletic Sus dos últimas finales De la Copa De la Copa del Rey Ojo Para no confundirte No, finales ¿Contra qué equipo? El mismo equipo Atlético de Madrid No ¿El Athletic? No Claro, te he dicho De la Copa del Rey Precisamente Era el Barcelona El rival En las dos últimas finales Claro, jugó contra la Real Madrid Con la UEFA y... Por eso te decía La Copa del Rey Bueno Vale, vale Calma, un aplauso para los dos Que van ahora por 500 Irache Comienzo contigo En el Mundial de Fútbol También Fútbol ¿De qué país? Le rompió la nariz Mauro Tasotti A Luis Enrique El hoy entrenador del Barça De un codazo El italiano Tasotti A Luis Enrique Una imagen clásica ya De los Mundiales En el de Estados Unidos ¡Sí, señora! En Estados Unidos ¡Muy bien! 1994 Italia 2 España 1 Con aquel gol de Baggio Lenny Esto ya no es fútbol ¿Qué significan las siglas VIA Que podemos ver en las ambulancias? D-Y-A 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 ¿Qué puede significar? Detente y ayuda ¡Sí, señor! Detente y ayuda La magnífica labor Que realiza la VIA Irache Tu turno ¿Qué banda de rock Lideró Fito Cabrales Entre 1989 Y 2001? El gran Fito Platero y tú Platero y tú Muy bien Antes de los Fittipaldis Bueno, Lenny ¿Quién es el famoso marido De la actriz Annette Bening? Famoso porque además Annette Bening Se dedican A lo mismo Y no puedo decir nada más Muy famoso Marido de la actriz Annette Bening No Uf, idea Te lo digo Él también actor Por eso decía Warren Beatty Warren Lo sabía Beatty Por tanto, Irache Si aciertas esta 500 euros para ti En el primer atrápame de la semana Y la pregunta es De cine también ¿A quién da vida La actriz Ellen Mirren En la película The Queen? ¿A quién da vida La actriz Ellen Mirren En la película The Queen? A la reina Isabel A la reina Isabel De Inglaterra En la ganadora del día Y Nacho Se lleva a los 500 euros Nosotros nos vamos A Iteleberry Y mañana, claro Estamos aquí Con más risas Más dinero Más juego La muchachada Beibar En Atrápame Si puedes, Agur A la reina Isabel Gracias por ver el video.